La relación de Alba Díaz y Javier Calle, avanza viento en popa a toda vela. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz el cordobés y el empresario Marbelli aprovechan al máximo su tiempo juntos. Este fin de semana han disfrutado de una romántica escapada a Lisboa. La pareja ya no esconde su amor y, aunque hasta ahora eran reticentes en posar juntos en sus redes sociales, este fin de semana la hija de Manuel Díaz publicaba un Instagram Stories en el que primera vez aparecían juntos por primera vez. Se trata de su primer posado en redes, ya que hasta ahora habían intercambiado menciones o algún dibujo de ellos juntos en Instagram, pero no habían subido ninguna foto juntos. Esta ciudad es increíble. Buenos días a todos, escribía a Alba junto a una imagen caminando por las calles de Lisboa. La pareja se alojó durante su estancia en una de las suites de Chafariz del Rey, un pequeño palacete situado en el barrio de la Alfama, con vistas al tajo, en el que tanto Alba como Javier posaron y compartieron sus agradecimientos. Entre foto y foto de su estancia en Lisboa, Javier dedicaba algún que otro mensaje romántico hacia su pareja. Yo soy de ti, yo soy de ti, soy yo. Por ciento. Parte de su estancia en Lisboa la han compartido con una persona muy especial, Vicky Martín Berrocal. Después de las críticas que ha suscitado la relación de su hija con Javier Calle, la diseñadora rompió su silencio y habló sobre la nueva pareja de su hija. Alba sabe lo que hace y Javier es un tío educadísimo e íntegro. Le conozco poco, no tengo trato cercano porque no me he sentado ni me he ido de viaje con él. Pero lo que percibo por la felicidad de Alba es que es un gran hombre. Esta escapada tal vez haya permitido a Vicky conocer un poco más la personalidad del chico que ha conquistado a su hija. En el Instagram de Vicky, publicaron una imagen de ella y su hija en el aeropuerto de la capital lusa y juntas, decían Vje Vje Lisboa. Una relación que, pese a las críticas que ha suscitado, ha recibido el beneplácito de ambas familias. Si el pasado puente de la Constitución, Alba y Javier compartieron una comida con Manuel Díaz, a mediados del mes de enero la feliz pareja disfrutaba de un desayuno en Puente Romano, junto a la madre del empresario en Marbella. El noviazgo entre Alba Díaz, de 19 años, y el empresario Marbelli Javier Calle, de 32, se dio a conocer en diciembre, apenas unas semanas después de que el empresario firmase su divorcio de la aristócrata e interiorista Coquiprieto Pareja Obregón, íntima amiga de Alba y con quien se había casado apenas un año antes, el 12 de octubre de 2017.